Aló, guineíto, por ahí que viene en camino de mis composiciones. Para mi compa Jorge, donde creer que se encuentre, está Villamar, Michoacán. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡La compadre! ¡Echale, compadre! ¡Échale! ¡Pistela, compadre! ¡No se me duerma! Tráiganse un whiskyto pa' tomar. Que sea del 18, para recordar. En las playas se paseaban con la banda. Y afuera entre semana, el Jorge nos invitaba. José les dice, no me quedo atrás. Está muy bien sonriente, vámonos a trabajar. Para festejar no hacíamos planes. Disfruten la vida, en un instante se va. En los buenos tiempos también le sufrimos. Dos años en el penal, Jorge salió del presidio. Bienvenidos, primos, hay que celebrar. Que nos cante Maiko Ruiz, para la fiesta empezar. Las rejas dejan marcas en la piel, ¿o no? El tiempo no regresa, pero de todo se aprende. Un dedo fue la causa del destino. Las ratas que traicionan, no duran ningún ratito. El monte donde nos miran pasar. Un saludo a mi gente, debí llamar Michoacán. La Michoacán, viejo. Improvisada por ahí. Una frevia nomás.